Yo no puedo amar, porque ahora pienso en ti, más que allá, mucho más Yo jamás sufrí, yo jamás lloré, yo era muy feliz, yo era muy feliz Pero ten con tres Y ahora quiero que me digas si valió la pena, hay haberte conocido porque no te quiero ver Y es que tú fuiste mala, muy mala conmigo, por eso no te quiero ver, ya no, por eso vete, vete, vete mi bella Vete, no te quiero, no te quiero ver jamás Si, si Hey, 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 es el plano Hey 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 Hey